Buenas amigos y amigos, hoy vamos a hacer unas papitas que me enseñó mi cuñada Jasmine. Así van a quedar. Que deseen, son súper fáciles y ricas. Espero que les guste. Mira, estas papitas las piqué en trocitos. Las puse en un poquito de aceite. Ya que estén blanditas, le he hecho este salchicha. Pueden usar cualquier tipo de salchicha. Y después de aquí le voy a poner un chorrito. Esto me lo enseñó mi cuñada Jasmine. Y le quedaron riquísimas. Espero que también a nosotros nos queden deliciosas como le quedaron a ella. Y nos lo sirvió con huevitos. Y ya que esté así bien, hechicito, un poquito quemadito, le vamos a echar el chorizo. Y vamos a romper aquí el chorizo. Y incorporarlo. Después que se incorpora todo, así va quedando. Y se deja hasta que se haga completo bien y que las papas agarren el saborcito del chorizo. Y esto con un huevito al lado y un quesito fresco por encimita, muy rico. Recuerden que esto, pues aquellos que están a dieta, pues no se los recomiendo porque la papa es un carbohidrato. Lleva el aceite del chorizo y se le echa un poquito más de aceite para freír las papas. Pues, si están a dieta, pues evítenlo. Pero si no están a dieta, disfruten porque está muy rico.